La misión de observación electoral en el Tolima, MAMOE, explicó a Pace Noticias el mapa de riesgo electoral 2022, en factores de violencia e indicativos de fraude, en especial para estas elecciones a Senado y Cámara de Representantes. La transhumancia influye de manera directa a nuestra hipótesis, es en las elecciones locales. En las elecciones locales estamos evidenciando con estudiantes del programa que nos están haciendo el seguimiento cómo en las elecciones locales se disparan 20 puntos porcentuales la participación electoral en estos municipios en comparación con elecciones nacionales del Congreso de la República, de Presidencia de la República, comparada con los años 2014, 2018 y 2019. También tenemos los análisis cómo también influye y es una variación en esos municipios desde el 2015 cómo están aumentando cada vez más los niveles de participación de los ciudadanos. No corresponde directamente a una costumbre de los ciudadanos, sino que se puede deber directamente a la incidencia que está teniendo la transhumancia, porque está directamente asociada el aumento de los niveles de participación ciudadana con el aumento de las inscripciones masivas de ciudadanos en estos municipios. En total son ocho los municipios con distintos niveles de riesgo según el seguimiento realizado desde el programa de ciencia política de la Universidad del Tolima. Hasta el 9 de noviembre del 2021, tres municipios, Chaparral, Planadas y Río Blanco, son municipios circunscripciones transitorias especiales de paz citré. Donde tenemos unas diferencias o los ciudadanos están votando masivamente por un partido o un candidato y tienen unas diferencias grandes en relación al segundo candidato que obtiene la mayor votación. Y eso se le llama dominio electoral porque puede que allí se estén realizando coartación de realmente de una competencia política. ¿Por qué? Porque tenemos unas elecciones del Congreso, unas elecciones en Cámara y Senado que tienen unas dinámicas que dividen muchísimo la votación. No debería ser tan grande realmente esa diferencia entre el primero y el segundo candidato. En contraste con los riesgos por factores de violencia, en la CITREP, cuando se observa la violencia política contra las mujeres aparecen territorios que deben ser priorizados como Magdalena, Guajira, Cesar, Montas de María y Sur del Tolima. Frente al tema de la cifra es importante resaltar que dentro de los amenazados y amenazados el 25% fueron mujeres. Esa es como la especificación. Es importante también mencionar que para el hecho de la violencia política y social tenemos tres municipios importantes que resaltar. Ibagué, Chaparrali, Río Blanco. Ibagué en el tema de amenazas a personalidades políticas de la administración municipal, líderes y lideresas defensoras de derechos humanos y también personalidades en términos sociales de Ibagué. En cuanto a municipios con más votantes que habitantes según población proyectada del DANE 2022, Censo Electoral 2022, la situación es la siguiente. En Ambalema, 6.594 habitantes, Censo 6.892, diferencia 298. Natagaima, 14.746, 15.462, 716. Santa Isabel, 5.702, 5.910, diferencia 208. Suárez, 3.791, 4.509, diferencia 718. Villarrica, 4.985, 5.035, diferencia 50. Según datos analizados por el programa de Ciencia Política para las elecciones Congreso 2022, tendremos en cinco municipios más votantes que habitantes. Pero también hemos presentado el día de hoy los cinco municipios donde hoy tenemos transhumancias históricas acumuladas o donde tenemos más votantes que habitantes que deben ser hechos analizados directamente por las autoridades. Estos municipios son Villarrica, Natagaima, Suárez, Santa Isabel y el municipio de Ambalema. Son municipios que deben de estar vigilados estrictamente por las autoridades y hacemos el llamado también al Consejo Nacional Electoral para que centren sus ojos en esos cinco municipios de este departamento. Datos que se dieron a conocer en Consejo de Seguridad Electoral realizado en las últimas horas en la gobernación del Tolima.